VN Rexic Diva me decía consejo para dilataciones de silicona blancas que se han puesto amarillentas por el sol Hola amigos y amigas del arte y la modificación corporal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de mi canal hoy es jueves y que toca el jueves responder a mis queridos seguidores bueno, y sinceramente pues a los que no me siguen también porque no lo sé si me seguís o no respondiendo a todos aquellos aquellos que me habéis escrito comentarios en los vídeos seguimos con el tema de dilataciones comentándome pues vuestros problemas, vuestras dudas vuestras sugerencias, dándome vuestros agradecimientos de todo un poquito vamos a ver que me voy a encontrar en este, quiero a todo el mundo suscrito antes de comenzar a leer vuestros comentarios y responderos con la campana de notificaciones activada para que no os perdáis ninguno de los vídeos que vaya subiendo y ahora si comenzamos Daniel Pineda me comenta apenas voy empezando me encantó el vídeo sobre consejos antes de dilatarte me encanta como explicas y los vídeos que pones al igual que vídeos muchas gracias Daniel, me ha hecho mucha ilusión leer tu comentario porque normalmente no solo recibir comentarios de gente agradeciéndome o felicitándome normalmente lo que más recibo es Dios te va a castigar por haber modificado tu cuerpo o tengo un problema me sube muchísimo la moral el ánimo y la autoestima leer comentarios de vez en cuando con un poquito de ánimo que eso lo hacen sobre todo mis niñas que me siguen por el Instagram y de vez en cuando me mandan mensajes de esos que me alegran toda la vida pero no es común que me los escriban y de vez en cuando una necesita un poquito de cariño vale un besazo para ti Daniel muchas gracias por tu comentario tan sugerente hay otro comentario seguido bonito coca br me decía en uno de mis vídeos los de reaccionando los piercings gigantes de Adrián Pedro creo que era no me perdón si no me acuerdo de tu nombre dice por favor no dejes de hacer vídeos carita triste con una lágrima ay coca muchas gracias por ponerme eso me anima un montón a poder seguir hace mucho tiempo que no subo vídeos y tenía pinta de que parecía de que ya lo había dejado pero no aquí estoy y la verdad es que tengo intención de no dejarlo Saúl Abraham dice me iba a hacer una una dilatada pero me dijeron que esa perforación huele muy mal alguien sabe si es cierto pues Saúl yo lo sé todo sobre el tema de la Pestuki in the ears in the stretched ears stretched loves de hecho tengo un vídeo específico sobre la Pestuki Style que te lo voy a dejar o bien aquí en una tarjeta por aquí que está arriba o fijado en un comentario abajo en los comentarios de este vídeo la Pestuki Style así que si quieres saberlo todo porque es que como me pongo aquí ahora mismo a explicarte me pego el vídeo entero hablándote sobre la peste en toda la oreja te lo dejo y le echas un vistazo y así vas a tener cualquier duda sobre este tema resuelta te lo puedo asegurar muchas gracias por tu comentario ay como me gusta cuando alguien escribe algo así que me toca un poquito los ovarios o no me los toca directamente sino que va en contra a estar a favor de lo que nos gusta dice Daniel Augusto Huerta es en serio eso es estético eso es atractivo la gente está loca pues mira Daniel Augusto te voy a decir una cosa no sé no sé que orientación sexual tengas pero seguro que tú no le harías asco a unos buenos pechotes aunque estén rellenos de silicona y en el caso de que no te guste una mujer o lo que sea un culo bien puesto aunque por debajo tenga implantes de silicona en serio eso es atractivo la gente está loca que estás loco por dilatarte un agujero poquito a poco y lo ampliando no estás loco porque te rajen en tu cuerpo y te metan una bola de silicona o que en una encía te metan un tornillo y te pongan un diente de mentira porque te falta el diente piénsalo ¿quién está más loco? ¿el loco? o el loco que siga al loco Raquel González Reyes me dice mi cuerpo afortunadamente sana rápido y al quitarme un ratito la joyería se cierra pero pone carita triste bueno Raquel pero eso es una buena señal eso es de que no tienes ningún problema de cicatización de que tu cuerpo está sano y que se recupera y regenera rápidamente por un lado es fastidioso cuando por ejemplo hablamos de dilataciones de que a lo mejor te las quitas y en tan solo un día si te lo pegas sin joyería en las orejas al día siguiente cuando te las vas a poner te encuentras con que ya te resulta muy difícil meterlas y ya es a presión y te llegas a hacer daño ahí resulta fastidioso tienes que estar siempre pendiente de que no se te pase mucho tiempo de dejarla así joyería puesta porque se encierran pero al fin y al cabo nena alegrate es una buena señal de que tienes buena salud dice Mike Mike Drift Driver 3 me dilaté de 6 a 8 milímetros y me salió un blowout pero solo en una llevo una semana y sigo así haré todo lo indicado y vuelvo en 15 días en el vídeo sobre los blowouts dice Very Rare Boys dice ¿qué pasa al final? estoy en la misma situación me expandí de 6 a 8 milímetros y ahora tengo un blowout en una oreja están los dos en la misma situación total o sea son los dos cobayas de blowout chicos espero que veáis el vídeo y que me escribáis abajo en los comentarios si habéis seguido los pasos porque según Mike Drift Mike Drift los iba a seguir pues ¿qué tal te ha ido? me gustaría saberlo y Very Rare Boy también si lo habéis hecho chicos a los dos os espero en este vídeo escribidmelo abajo en los comentarios quiero que me saquéis de dudas Smoke Owner dice Hola yo tenía unas de 6 milímetros y me puse unas de 10 milímetros eso fue hace un día me estaba lavando con agua y jabón antibacterial y noté que la del lado derecho está un poco inflamada y roja también me salió sangre al limpiar me duele quizá en un 60% cuando lo toco para limpiar luego de eso no me duele para nada otra cosa es que tengo un túnel del lado derecho pero no puedo desenroscarlo ayúdame qué puedo hacer para aflojarlo a ver vamos por partes como dijo Jack el destripador dice primero lo de que tenía dilataciones de 6 las pasó a 10 se estaba lavando con agua y jabón antibacterial notó que la del lado derecho se le inflama un poquito sobre el cruz roja y que también le salió sangre al limpiarla directamente porque te hizo olvidar a ver una cosa bastante común por lo menos a mí me pasa y conozco a más gente que le ha pasado es que al dilatarlas ambas orejas al mismo tiempo porque hay gente que a lo mejor una se la aumenta y la otra no se la dilata tanto y lleva una más grande que otra al irlas aumentando las dos por igual muchas veces te encuentras de que a una oreja le cuesta más dilatarse que a la otra que a una le entra desde el tiro en el cuerno en la espiral lo que sea y a la otra no que en una no se te hace de nada y la otra sí que una nunca te da problemas de nada y la otra sí suele pasar mucho asimetría dilatada bueno pues eso te habrías hecho una heridita por eso el tema de que lo tuvieses inflamado rojizo que te sangras un poquito pero bueno si lo estabas limpiando con jabón antibacterial estabas haciendo bien no sé si se te curaría o no pero bueno espero que sí dices es lo de que tenías el túnel del lado derecho y no podías desenroscarlo túnel supongo de acero con rosca cuando te pasa eso cuando te pones túneles de acero quirúrgico y se te atora la rosca y no la puedes quitar por mucho que intentes quitarla no puedes uno de los problemas es que el acero quirúrgico en sí es un material nada poroso por lo que la superficie de agarre es ínfima y se resbala el truco que yo suelo usar porque también me ha pasado muchas veces de que se me ha atorado ahí la rosca y no hay manera humana de quitarla con las manos es ponerme unos guantes de látex o de nitrilo y entonces así sí que puedo agarrar bien el túnel tanto por delante como por detrás por delante lo agarro bien fuerte para que no se mueva y por detrás entonces me deja agarrar bien la rosca sin que se resbale y poder girarla y así consigo desenroscarlo en casos más extremos pues a lo mejor tienes que acudir a la ayuda de alguien incluso que usen unos alicates o lo que sea pero normalmente usando los guantes se desenrosca Alexandra Caizalitín dice yo tengo dos culos de mono porque me expandí con fomix gomaedo durante dos meses hasta llegar a los 14 milímetros es lo que pasa que no son materiales aconsejados para dilatar si tú tienes tu dilatación hecha y curada desde hace muchísimo tiempo pues te podéis poner cualquier cosa porque eso pues es una piel ya que está cicatrizada curada sana y todo pero al dilatarte te puede dar muchos problemas y no recuerdo cómo se llama esta chica que mencioné en vídeo anterior que decía que se había comprado no sé si habéis visto los que estáis viendo este vídeo ahora no sé si visteis ese vídeo que subí uno de estos jueves que decía que se había comprado unos dilatadores unos expansores hechos con taco con madera de taco de pool de billar y que le daban muchísimo problema pero que sin embargo ella pues hacía sus dilatadores de gomaeva de fieltro de corcho y que lo que me mató fue cuando dijo papel de diario de periódico espero que de diario en otro país significa otra cosa porque vamos aquí en mi tierra un diario es un periódico y yo me quedé muerta pues aquí tenemos el caso de Alexandra en el que se ha ido expandiendo con Juan y le ha hecho culo de mono ha tenido problemas y la misma Alexandra me escribió otro comentario en otro vídeo diciéndome yo viendo estos vídeos para dilatarme en la casa que hermosa muchas gracias Alexandra te mando un besazo que hermosa de un porita de un mierda que te quepo toda la cara que espero que te sirvan de ayuda espero que hayas empezado el progreso de la dilatación lobulal y que te esté yendo genial espero que me hagas caso VN Rexic Diva me decía consejo para dilataciones de silicona blancas que se han puesto amarillentas por el sol vaso transparente con agua y que queden tapadas por bicarbonato dejar el vaso en el balcón que le dé bien el sol todo el día limpiarlas y como nueva no tenía ni idea de este consejo tengo dilataciones de silicona blancas las he usado bastante pero de momento no se me han puesto amarillentas aunque si que no están tan 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 blancas como recién compradas así que supongo que si que se van poniendo amarillentas y me apunto tu consejo muchísimas gracias creo que nos va a servir a todos de ayuda porque cuantos de nosotros tenemos unas dilataciones de silicona blancas yo seguro cuantos más las tenéis muchísimas gracias por tu consejo Sebastián Cárdenas sobre los culos de mono en las orejas y ahora que lo tengo hay alguna forma de eliminarlo lol no corazón una vez que se te hace el culo de mono esas son estrias en la oreja rajas que se te han hecho bien por ir demasiado rápido bien por aumentarte mucho diámetro de golpe eso es muy difícil de eliminarlo ya se te queda así la única forma de disimularlo es poniéndote la pieza de joyería pero en cuanto te la quites a lo mejor recién quitada no parece tanto pero en cuanto la piel empieza a volver a su sitio se espachurra y se te ve todo el ojete el ojete gorálico Zoker comenta hola una pregunta si yo quiero que mi dilatación de oreja quede en un centímetro se queda o sigue creciendo vale creo creo que sé en qué sentido vas porque cuando tienes una dilatación muy grande por ejemplo imagínate tienes 30 milímetros pues te pones unos dilatas que pesan un poquito y de repente ese dilatador aunque sea 30 milímetros a tu medida se te cae como si te hubiese cedido la oreja un poco más supongo que va por ahí el tiro espero que veas este vídeo y me respondas y me lo confirmas yo lo voy a tomar por ahí a ver cuando la dilatación es muy grande debido a las piezas de joyería que en sí mismas te pones tú tienes 40 milímetros y te pones un túnel de acero el mismo peso que tiene ya el túnel de acero va a hacer de peso en la oreja y la va a estirar a lo mejor te aumenta un milímetro o dos milímetros más y te puedes poner la siguiente medida sin tener que dilatar ni nada pero cuando estamos hablando de medidas pequeñas como 10 milímetros es muy difícil que te pase eso o sea si tú te dilatas 10 milímetros lo normal es que se te queden 10 milímetros y no te aumentes por sí sola más porque las piezas de joyería que vas a usar no tienen el peso suficiente como para que te dilaten por sí mismo Lil Shinax dice ¡Bro! a ver tú eres mi bro pero yo soy tú sí no soy tú bro dice me hice de 2 milímetros y al otro día me pasé la de 6 milímetros ahora como que se me quiere hacer pus y no se me desinflama la oreja ¿me lo debo sacar hasta que se cure o qué? ¿y con qué me lo curo? a ver bro Shinax lo primero que has hecho mal es pasar directamente de 2 a 6 milímetros has metido 4 milímetros de golpe en tu oreja por lo que seguramente te has hecho una herida se te ha inflamado en exceso y por eso te encuentras en esta situación es que se te quiere hacer pus pues seguramente ya tengas una infección lo primero que tienes que hacer es quitarte la pieza de joyería lavarte bien con agua jabón antibacterial a ser posible si ves que tienes pus yo te aconsejo directamente que vayas al médico para que te pueda mandar una pomada antibiótica o incluso te puedes recetar antibióticos vía oral ¿vale? no sé como no he visto fotos ni nada no sé en qué estado la tendrás pero mi recomendación es que si ya ves síntoma de infección que vayas al médico directamente porque la infección no es ninguna tontería y puede ir a más y puede derivar en casos graves pero en un principio lo primero que tienes que hacer tú por tu cuenta aparte de ir al médico es quitarte la pieza y lavarte bien la oveja Iberi Rare Boys me preguntaba expandirme directamente con los expansores ¿está bien? depende de los expansores que sean si son los de tipo cuernecito ¿vale? o espina también como se le dice en otros sitios o los de tipo espiral está bien pero si lo que me estás preguntando es si te puedes expandir directamente metiéndote un túnel no amigo no porque tú tienes un agujero de un tamaño te vas a querer dilatar a más ese túnel es de la medida a la que te quieres ampliar pues eso no lo puedes meter ahí eso no lo puedes meter ahí así bueno a ver lo puedes meter a presión pero también te puedes reventar el óvulo ¿vale? lo puedes hacer pero usando espinas, cuernos o espirales así sí como estaréis comprobando el tema de las dilataciones en la oreja es bastante amplio el mundo del piercing en general es bastante amplio está lleno de problemitas pero espero que os esté ayudando bastante que esté lanzando esta tirada de vídeos respondiéndoos así directamente porque por escrito la verdad es que me cuesta muchísimo y son muchos comentarios que tengo que tengo ahí pendientes espero que también os haya gustado el vídeo agradecería muchísimo que me dejaseis vuestro like para apoyar mi contenido recordaros que tengo activo debajo de cada vídeo donde tenéis el botón de me gusta no me gusta añadir a listas de reproducción el botón que ha implementado YouTube hace poquito del Super Thanks que es un corazón que pone gracias dentro con ello podéis contribuir a ayudarme a crecer esta nuestra pequeña gran comunidad ya le llamo yo en los comentarios escribid lo que os dé la gana si habéis visto la respuesta a vuestro comentario pues espero que os haya servido me gustaría saberlo espero leerlo y bueno pues al resto que también os haya servido si tenéis estáis en la misma circunstancia en la misma situación con las mismas dudas con la misma inquietud que os haya servido el vídeo y pues me escribís lo que os dé la gana que para eso este es nuestro rincón de lo que nos dé la gana recordaros que me podéis seguir en Instagram con el mismo nombre del canal Arte de Carrie y si no tenéis Instagram pues ya tenéis la excusa perfecta para crearos uno allí os espero muchas gracias por acompañarme una vez más os mando un besazo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!